La web del Observatorio Ciudadano Municipal, en un entorno público y transparente, permite controlar la gestión económica en nuestros municipios y realizar consultas a nuestros ayuntamientos. Desde la web se puede examinar de forma sencilla el presupuesto municipal inicial, comparar cuentas anuales y realizar otras muchas consultas. Todos los datos se pueden descargar en formato abierto. Así se facilita la revisión y el análisis de las cifras mediante hojas de cálculo o bases de datos. Para solicitar información a nuestros ayuntamientos es necesario registrarse en la web. Realizar las consultas es tan sencillo como escribir un correo electrónico. El Observatorio gestionará y supervisará todo el proceso, la entrega de las consultas en el ayuntamiento, el envío de las respuestas y que se haga pública toda la información. El OCM ejerce presión ciudadana para conseguir colectivamente mayor transparencia en nuestras administraciones municipales.